Bueno, esas imágenes las viviste vos ayer. Un viento cálido en todos lados a lo largo y a lo ancho fuerte que empezó en la madrugada, te diría, del sábado. Pero no solamente el viento era muy fuerte, sino también muy cálido. Hay autos que llegaban a tener la temperatura pasado, los 30 grados, en la tarde del domingo. Bueno, vamos a entender o intentar entender a qué se deben estos fenómenos en materia de tiempo. Y para eso estamos con Christopher Brito, que es observador del Servicio Meteorológico Nacional en nuestra provincia. Christopher, te damos la bienvenida y necesitamos que nos explique qué pasó en pleno invierno a estas temperaturas. Buen día. Muy, pero muy buenos días para todos. Así es, tuvimos hoy condición de baja aler, mejor dicho de domingo, condición de viento sonda en la provincia. Con ráfagas que superaron los 70 kilómetros por hora en algunos sectores. Provocando que tuviéramos ayer domingo realmente una máxima bastante insólita para lo que es la época de julio. Llegando a valores máximos de 37,6 grados. Valores muy, pero muy altos. Y esto fue producto justamente del viento sonda. Sumando al sonda, tuvimos ayer también la configuración de la llegada de un frente frío. Y arribó a la provincia aproximadamente en horas de la siesta. Provocando que también se sintieran fuertes ráfagas de viento. Ahora sí ya con más cantidad de polvo en el aire. Inclusive por el encuentro, ¿no? De ráfagas diferentes. Una que venían del oeste y la otra que venían del sector sur. Por suerte van a ver que hoy en día, el lunes, es un día muy distinto al día ayer. Con un ambiente mucho más fresco. Y eso se debe justamente a este frente frío que ingresó durante la siesta de ayer domingo a la provincia de Tucumán. Y Christopher, ¿por qué se dan estos fenómenos en julio? ¿Y hay posibilidades que se vuelva a repetir o no? ¿Fue apenas un indicio de... Porque todo el mundo decía, estoy en primavera. No, ¿esto no va a volver a pasar o sí? Bueno, el viento sonda es muy normal en esta época del año, ¿no? Recordemos a la gente que el viento sonda se origina por el ingreso de aire frío desde el oeste. O sea, desde el océano pacífico. Ese aire frío asciende por la cordillera. Descarga su humedad sobre la zona alta de la cordillera con forma de nevadas. Entre paréntesis, importante temporada de nieve que afectó también a Mendoza, San Juan. Y lo vimos en algunas imágenes también. Bueno, ese aire frío descargó su humedad y bajó muy rápidamente, calentándose de golpe sobre lo que fue la zona argentina. Llegando a Tucumán, pues, si bien tenemos cerros nosotros al oeste, las cumbres de Calchaquí, las sierras de la Conquija, estos vientos, al ser tan intensos, logran filtrarse por los valles, como es el Valle de Tapí o el Valle de las Estancias, por la zona de Trancas inclusive, y logra llegar este viento sonda hacia lo que es la llanura tucumana. Provocando que las ráfagas sean bastante fuertes y algo atípicas para la gente que por ahí no está tan acostumbrada. Si bien no es normal de que llegue tanto viento sonda a la llanura tucumana, hay situaciones muy, pero muy especiales que se dan. Y bueno, así fueron las del sábado por la noche y el día domingo. ¿Esta situación se puede repetir? Por el momento no, por el momento no. ¿Por qué? Porque no esperamos que ingrese aire frío desde el oeste, eso hay que tenerlo en claro. Esperamos recién que sí ingrese aire frío, muy, pero muy importante, el día viernes, pero va a ingresar por el sur, va a ingresar primero por la Patagonia y después va a comenzar a avanzar por el norte. Y eso explica un poco, Christopher, que quienes estábamos viendo el tiempo, la temperatura en estos días, hay un fuerte anuncio que va a descender bruscamente la temperatura a partir del viernes, serían estos vientos del sur, este frente frío. Exactamente, exactamente. El día viernes vamos a tener, yo diría, el ingreso de aire polar más intenso que venimos sintiendo por ahora, o que venimos sintiendo los tucumanos. Sería el más importante por ahora en lo que va del año, llegaría el día viernes a la madrugada. ¿Temperaturas bajo cero? Sí, es probable que tengamos temperaturas bajo cero, más que nada el día domingo y el día lunes de la próxima semana, ¿no? Y también la gente de Tartir y el Valle, muy, pero muy atento, porque se ven importantes nevadas para esa zona. Ah, muy bien, lo está diciendo Christopher, está anunciando entonces posibles nevadas para este fin de semana. ¿Y este frente frío se va a sentir en todo el país? Digo, por ahí hay algunos tucumanos que están pensando en viajar, en irse de vacaciones, o sea, solo en el norte. Sí, 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 tenemos revistas que se han decidido avance por todo el país, comenzando a ingresar el día martes, miércoles, a lo que es la región patagónica, y llegando ya hasta el norte, entre lo que es la noche del jueves y la madrugada del día viernes, provocando que tengamos temperaturas muy, pero muy bajas, con valores mínimos incluso en Tucumanos, que pueden llegar al cero grano, o la zona de Patril Valle, que puede llegar a cinto grados por cero. Así que realmente, muchísimo frío que se viene, así que bueno, a los que les gusta el calor, espero que hayan aprovechado muy bien el fin de semana, porque vamos a tener frío a las raras. Bueno, entonces, atentos a los que les gusta el frío, un buen plan para ir el fin de semana a Tafís, si va a amanecer cubierto de nieve, estaría muy bueno. Ayuda también a la temporada turística que estamos viviendo. Cristófer, para ir terminando, ¿hasta cuándo se va a extender este invierno frío? Bueno, esperamos de acuerdo a las últimas previsiones que hacemos del Servicio Meteorológico, que por lo menos hasta agosto tengamos condiciones de tiempo frío en todo lo que es la provincia de Tumana, y gran parte del noroeste argentino también, con temperaturas promedios que estarán por debajo de los valores normales. El tiempo comenzaría a tornarse un poco más cálido o agradable recién para septiembre. ¿Para principio de agosto? Perdón, justo se me fue. Para septiembre, más bien para septiembre. Ah, para septiembre, muy bien, tenemos entonces varias semanas. Bueno, Cristófer, dos cosas te quiero decir. Primero, me encanta con el tono que ibas contándonos todos, viste, el sueño del pibe ser meteorólogo. Así que nos encantó, te vamos a tener más seguido, viste, para no errarle en materia de tiempo. Y te queremos felicitar, porque hoy es el Día del Meteorólogo, si el meteorólogo no me sale. Así que te vamos a aplaudir acá a vos y a todas las personas que trabajan en el Servicio Meteorológico Nacional. Gracias, Cristófer. Muchísimas gracias. Seguramente te tendremos pronto para seguir analizando el tiempo. Muchas gracias. ¡Qué límite de ti! Buenas semanas.